Música Mi pielcita de soñata, que nos cubras con tu manto Porque eres tan pura y santa, escucha este humilde canto Música Mi pielcita milagrosa, madre de la encarnación Que es linda y poderosa, madre de mi corazón Música La entrada está en Teokuma, va a venir a visitarte Tu corazón nos alumbra, para llegar a adorarte Música Escucha estas mañanitas, que te traemos con el alma Música Pa' llegar a la barranca, donde se encuentra la rique, de Santa María Soyacla Música 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 He venido aquí a tu templo, a rezar mis oraciones Cada vez que te contemplo, te pido tus bendiciones Música Ya despierta virgencita, me hace de brillar el alma Escucha estas mañanitas, que te traemos con el alma Música 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 Música